Hola soy Chepita, hoy vamos a preparar unas cajetas de zanahoria que son muy deliciosas. Para preparar estas cajetas, estos son los ingredientes, estos son la zanahoria que hay que rallar, esta es la leche pirito, esta es el azúcar y aquí un poquito de canela y clavo, canela y clavo de olor y aquí tenemos el agua. También ocupamos un rallador para rallar la zanahoria, un bolillo para aplastar la cajetita y una palangarita para revolver los ingredientes. Para hacer estas cajetas se necesita zanahoria, porque para esta cantidad de cajetas que vamos a hacer, se necesita una taza de zanahoria rallada. También yo hago cajetas de remolacha, así como rallo la zanahoria, rallo la remolacha de mango, de todo lo que puede hasta de chayote y agua. Ahora si vamos a revolver los ingredientes para la cajeta de zanahoria. Echamos la zanahoria, una taza de zanahoria, luego echamos la azúcar, una taza y media de azúcar, con esta cantidad salen 15 cajetas, luego echamos una taza de agua. movemos y movemos, luego echamos canela y clavos, ahora la puntita de la cuchara. Luego movemos y movemos hasta que ya se le vea que da el punto y echamos la leche pirito. También si uno no le va a echar leche pirito, en lugar de agua, que le eche yo la taza de agua, se le echa leche de vaca y no se le echa leche pirito. Pero en este caso las vamos a hacer con leche pirito. Entonces lleva dos tazas de leche. Bueno, luego que ya los ingredientes están ya listos, que ya se le ve el fondo a la cazuelita, entonces lo vaciamos en una bandeja. Luego le ponemos un limpioncito y luego le pasamos el bolillo para estirarla. Ahora quitamos el limpion y continuamos cortando las cajetas. De esta cantidad salen 15 cajetas. Bueno, ya aquí tenemos el producto terminado. Con esto le pueden dar a 15 personas una cajetita y es muy bueno porque es de alimento y se gasta y no lleva mucho costo. Yo les pido que sigan cocinando las recetas que hacemos nosotros porque son las antiguas las que la gente no debe perder esta tradición. Adiós. Adiós. Sí. Adiós. Gracias por ver el video.